muchas 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 gracias a todos los que me habéis comentado los que me habéis animado en el vídeo en el que me separé de mi bmw r1250 ghp las circunstancias son las mismas y hoy presento a la sustituta pero quiero insistir en esto muchas 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 gracias por el apoyo por los ánimos por la comprensión cuando se publicó el vídeo hasta ahora que os dejo un enlace por aquí ya tenemos más de 1100 likes lo que llevamos varios miles de reproducciones 500 o 600 comentarios he contestado infinidad de mensajes directos a través de instagram y esto era lo que más me ha motivado para presentar esta moto ahora os va a sorprender esta moto no la he tenido nunca pero sí que la he probado y cuando digo la he probado he probado esta unidad hace muchos meses y me gustó mucho ha sido una auténtica carambola ha sido una auténtica suerte y voy a compartirla con vosotros no sé si os podéis hacer una idea de cuál es pero luego os explico que no me he salido mucho de mi presupuesto inicial ya sabéis os lo remito al vídeo de despedida de la 1250 gs que iban a ser entre 10 y 12 mil euros por muy 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 poquito más he tenido la inmensa suerte con el apoyo de un concesionario de tener de disfrutar ya de esta moto que ahora vais a ver vamos allá vamos allá yo creo que se me ilumina la cara es la moto que probé hace seis meses la moto es la moto esta y gracias al concesionario que me quiso agradecer a que el vídeo que tuvo tanto éxito también os dejo un enlace por aquí y en apoyo para que bueno tenga también más visibilidad a través del canal es el concesionario de esteban parrés en elche siempre he dicho lo mismo yo las ondas las he comprado allí pues cuando fui a investigar motos de segunda mano que pudieran tener de la versión anterior me encontré con que esta estaba disponible en demo salíamos de la pandemia exactamente en ese momento y no dudó ni un segundo en ofrecer le dije mi presupuesto cual era y por tanto estaba totalmente descartada pero hizo no los esfuerzos personales sino incluso a través de onda para poder conseguir que esta moto esté ahora conmigo ahora sí que es mía y estoy loco por viajar la parte que me he pasado un poquito de presupuesto de entre esos 10 y 12 la voy a compensar con el viaje de este verano que no va a ser un viaje por europa va a ser un viaje por españa también ha pues debido a las circunstancias de las de la pandemia que todavía tenemos entre nosotros y hemos preferido quedarnos este año por españa y aprovecho para deciros que en agosto vaya por el día 12 estaré por galicia concretamente él aterrizó un avión en santiago de compostela que trae a ruth y yo la recogeré allí y estaremos tres cuatro o cinco días de ruta por galicia y otros tantos por asturias para que luego ya se vuelva a nuestra tierra alicante desde el aeropuerto de oviedo quiero aprovecharlo también para deciros que siempre hay muchos consejos pues me pido consejos también hace está mirando y hace 15 años que no voy yo por galicia y que no voy por asturias en moto y por tanto pues agradecería muchísimo cualquier apoyo cualquier ayuda hacer esto al otro pretendo grabar 23 rutas por galicia 23 rutas por asturias y luego ya continuaré yo solo el viaje por la por la cornisa cantábrica me imagino que hacia euskadi o incluso a lo mejor hago la traspirinaica este año también depende del tiempo y el calor así que nada daros las gracias a todos de nuevo por el apoyo que tuve en el vídeo la verdad es que me subió muchísimo la moral a disfrutar de ella equiparla ya veremos cómo lo hago porque los fondos se agotaron pero de alguna forma tendré que equiparla de maletas y de agua de al menos una maleta para poder viajar ya veremos cómo hacemos vale así que os dejo ahora con lo que queda de vídeo que es cortito y en el enel los voy a explicar cómo fue la sensación de sacar la moto que yo había estrenado en su día del concesionario y cómo fueron los primeros minutos sobre ella y las diferencias que sientes nada más subirte después de dejar la 1250 gs de bmw no fue instantáneo porque yo la bmw la había dejado ya varios días varias semanas atrás pero sí que es cierto que desde que dejé la bmw hasta que me subí a esta no había tocado moto alguna y por tanto bueno para que vean las sensaciones la comparación así en en frío de una después de bajar de la otra vale un saludo muchas gracias de nuevo y hasta pronto bueno pues han pasado siete meses una pandemia por medio aquí está la prueba y la misma moto que hace siete meses probé y que os dejo un un enlace para que lo podáis ver y que me gustó tanto he conseguido hacerme con ella la misma es la misma la misma unidad que probé ahora tiene 500 y poco kilómetros de los cuales buena parte se los hice yo en su momento en esa prueba que compartí con todos vosotros y bueno gracias al concesionario que tengo aquí detrás que se ha portado súper bien conmigo voy a empezar a salir ahora ya sí con mi moto y áfrica twin adventure sports manual 2020 me hace mucha ilusión es que es la misma que probé vamos para allá la verdad es que es una auténtica gozada es increíble de verdad no quiero ser exagerado pero joder como sorprende como se engancha a las paellas esta moto brutal qué seguridad transmite para tener una llanta de 21 caramba brutal bueno pues las primeras sensaciones después de la gs 1250 son realmente positivas y he de reconocer que me he tirado directamente a una carretera de curvas de alta montaña muy famosa por la zona del sur de valencia la provincia de alicante que se llama la carrasqueta y bueno ya habré una ruta por aquí para que los que no seáis de aquí y conozcáis cuál es el puerto estrella de de esta zona y me recuerda mucho a cuando probé la moto me quedé sorprendidísimo no sólo ya por el motor que es súper contundente sino por la agilidad que tiene para una moto con una rueda de 21 sin duda nunca he probado una moto con llanta de 21 que tenga esta agilidad tan brutal en las curvas estamos perdiendo muy muy poco en relación a la reina indiscutible en esta en esta disciplina en estas carreteras de alta montaña y de curvas muy ratoneras que es la 1250 gs pues frente a esa de verdad no por motor que bueno sí que es cierto que aquí tienes que subir un poquito más rápido de marchas pero luego el motor responde muchísimo y le puede dar muchísimo muchísima cera lo cierto es que la agilidad en paso por curvas de estas que son muy muy lentas como ésta es que sorprende una barbaridad es que es muy ágil para tener una rueda de 21 y y he llevado la la tiger 800 xtx la africa twin 1000 normal aventures por con llantas de 21 que eran ágiles pero no es esto caramba es que es que hay muy poca diferencia os lo digo de verdad va muy bien muy muy bien muy positivo estoy probando distintos mapas de motor es una pena que no tenga instalado esta unidad el cambio rápido es la que probé en su día luego lo pondré más adelante cuando pueda permitírmelo pero pero bueno me estoy familiarizando con la moto la verdad es que es una auténtica es que transmite muchísima seguridad eso tiene que ver con varias cosas primero porque el motor es solvente segundo porque las suspensiones son extraordinarias tercero porque el reparto de pesos está bien hecho y cuarto hay que decir algo que sin duda influye muchísimo y es lo bien que se comportan estos neumáticos que yo no conocía no había probado en primera persona y que son los mezcler caru street no tengo ni idea de cómo durarán y cómo van en mojado ni para ti ni para tan pero dan una imagen muy buena agarran bastante bien y en carretera de curvas que es donde más se suponía que podían sufrir estos neumáticos van súper bien transmiten muchísima seguridad mercedes caru street y luego hay otra serie de cosas que os quería comentar en estas primeras sensaciones lo primero que quiero hablaros es del el asiento el asiento es más duro bastante más duro que el de la gs pero es a falta de una prueba fondo de viaje me recuerda un poco al salvando las distancias en al de la ktm 1290 superadventure se ahora voy a bajar un poco el ritmo porque cuando hablo la verdad no no es bueno ir tan marcado tiene pinta de ser muy muy bueno para la duración de los viajes ya sé que esto choca mucho con lo que la gente dice o con la gente piensa incluso probadores de que un asiento blando es lo mejor de lo mejor pues no no lo es un asiento blando se termina bastante incómodo con cuando llevo en muchas horas y éste tiene pinta de todo lo contrario de que tiene un gel bastante bueno duro consistente pero bueno para esos menesteres la posición ergonómica de la moto es como siempre he dicho la más cómoda que existe tengo duda de subirle el manillar tengo ya los las altas porque las tengo de una moto antigua de la africa antigua en negro también y no sé si subirla o no tengo la duda no lo sé voy a probar la masa sí creo que así podría valer pero no lo sé luego como digo la posición económica es brutal para la posición pero en parado me molesta muchísimo para desplazarme en parado para impulsar la moto a pie la posición tan adelantada de las estriberas mirad ahí no sé si lo veis el pie derecho está justo a la altura de donde caen los pies una vez que los dejas caer a tierra vale y eso pues me estoy pegando unos golpetazos que no veas venga voy a parar un momentito y os lo enseño mejor vale paramos aquí un segundito vale hasta luego veis ahí está como mi pie cae directamente a la altura entonces para desplazarle tal que así me choco bastante me estoy pegando unos golpetazos que no veas cuando estoy en parados imagino que será acostumbrarse pero para remar en el momento que remas con las piernas para mover la moto así para adelante para atrás la espinilla sufre es una es una faenilla vale protección aerodinámica ya digo que es mejor también lo dije en la en el vídeo de la guerra de las reinas porque eso ya lo conocía y ahora pues se nota porque llevo la pantalla en posición baja he hecho poco todavía la verdad no la he subido no sé qué ventajas tendrá me imagino que en un viaje largo sí que la subiré pero para nada lo he necesitado noto que la visera del casco vibra un poco más que con la gs eso es por el rebufo que sale del del hueco de la horquilla pero vibra menos que con la versión 1000 es decir tenemos menos rebufos creo que eso también lo explique en el en la comparativa que hice a fondo en el vídeo de la guerra de reinas más cosas he hecho una trampa porque realmente después del concesionario he parado he instalado la cámara con el soporte y me he instalado el casco a la pantalla para que para escuchar música que me encanta para deciros cómo se escucha esa música porque hay sistemas por ejemplo de la katm 1290 que a mí me fallaba no es que me fallaba yo escuchaba la música pero habían saltitos cada x segundos las canciones saltaban esta no esto va de lujo aparte a través de la piña izquierda puedes subir muy fácilmente el volumen y bajarlo aparte que lo puedes configurar en automático que conforme detecta ruido ambiente va subiendo el volumen de la música o de la llamada y funciona muy muy bien y se escucha super bien la pantalla se ve genial no veo grandes reflejos se quejan los usuarios del tema de la temperatura ambiente bueno aquí estamos por toda la carasqueta 1020 metros de altura bueno pues por alguna razón hemos salido 25 grados y se ha subido 4 grados sin motivo y sin razón no lo sé y no ha sido nada más salir marcaba 25 grados nada más que el arrancado perdón y luego y luego a los 10 minutos o por ahí cuando yo pensaba que joder pues indica bien 25 grados es correcto es lo que hará no sin motivo y razón ha subido 3 grados me imagino que eso se refirían pues mala solución veo no creo que sea un problema de software me imagino que será un problema de ubicación del sensor a más cosas las suspensiones trabajan muy bien estoy probando como digo los distintos modos ahora voy con usuario voy a pasar al recorrido esto es por la carretera no no recorrido aquí tenemos aquí tenemos unas suspensiones más duras tensiones hard menos potencia este modo tiene las suspensiones configuradas más duras voy en modo duro aparte de que son como son semi activos va detectando mejor los bachecitos y bueno la potencia del motor veis que tiene solamente una rayita azul eso significa que tiene más potencia del motor es decir que la intervención electrónica es menos en este caso las dos primeros circulitos potencia del motor y freno motor y cuanto menos circulitos cuanto menos segmentos tenga en azul más potencia y más freno motor porque le estás diciendo a la electrónica que intervenga menos por tanto ahora mismo te llevo un poco más de potencia motor que en el modo usuario que estaba configurando yo bueno si es que da igual si es que la moto va de vicio es que te vas a divertir aunque le pongas modo off-road a esta carretera de curvas te digo yo que te vas a divertir una barbaridad y te vas a hacer sentir muy muy seguro con esta moto y el Gracias por ver el video